Música Nosotros le hacemos un llamado a la autoridad de que vengan a trabajar porque ellos iban a abrir siete frentes de trabajo y nuestra comunidad ha sido abandonada por el momento y los siete frentes de trabajo nada más abiertos uno solo Nosotros le pedimos que por favor que vengan a trabajar porque si no nosotros vamos para la calle Después no se encuentren malos de que nosotros estamos cogiendo la calle por la mala irresponsabilidad que han tenido las autoridades Y nosotros queremos que inmediatamente se trabaje en este sector de Villarreal La Colina 2 porque están en situaciones difíciles No se puede andar ni motores en caballo que se andan en estos barrios Ellos van a ver las situaciones como este barrio Y todos los días está la cosa más difícil aquí No, no han puesto casos, no han puesto asuntos Y se están yendo para otro sector a trabajar donde no han hecho el trabajo correcto en cada comunidad que le estamos exigiendo Como el sector de aquí de Villarreal Que está difícil Que no se puede andar y los muchachos no pueden salir a la calle Porque los zapaticos le entierran Se están enfermando los muchachos Y queremos que inmediatamente Lo más rápido posible que se trabaje Y si no nosotros vamos para la calle Porque esto nadie ha hecho El cumplimiento no han cumplido Que tenían que cumplir con este sector de Villarreal Gracias por ver el video